¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Tequila Flow. Somos aquí de Cancún y nuestro proyecto se llama Mall Flow. Es una aplicación del lado del cliente y del lado del comercio. Del lado del cliente es una aplicación móvil para Android y iOS que te permite buscar en tiempo real de todo el catálogo de todas las tiendas. Entonces, esto me permite a mí salvar tiempo y saber qué es lo que quiero antes de entrar a cualquier tiempo. Ahora, del lado del comercio le permite hacer mercadotecnia y mandarle publicidad a los clientes potenciales. Usamos de Cisco la tecnología CMX que es la que nos puede decir en dónde está el cliente ubicado y dónde está el comercio ubicado. ¡Gracias!